Arracha León, me guste hoy a todos, yo que, bueno, puede ser la lectura un poco, viendo los goles y el resultado un poco. A mí la primera parte del Real Unión me ha encantado, me ha gustado muchísimo, he tenido la sensación de que éramos superiores, pero no hemos hecho güey, he tenido 4 o 5 centros muy buenos, no hemos hecho güey, pero a mí en la primera parte me ha gustado muchísimo, y estaba super contento del partido que estábamos haciendo, y si algo ha fallado en la primera parte, es fallo mío, porque el equipo estaba haciendo todo lo que se le había dicho, todo lo que se le había dicho, y hasta el minuto 38 o 9, un par de golpeos largos del portero, que nos han hecho estar un poco en el área nuestra tras la caída, estaba muy, muy, muy contento de la primera parte, quizás de las mejores que hemos hecho. Y lo digo y lo repito, sin hacer huir, pero viendo los conceptos tácticos que estábamos poniendo en práctica, tanto defensivamente como ofensivamente y tal, estaba muy contento. El inicio de la segunda parte, yo tenía la sensación de que ellos en la primera parte han corrido mucho detrás del balón, sobre todo los dos puntas, y ahí, ¿no? Hemos hablado en el descanso, van a morder sobre todo el primer tiempo, pero luego yo creo que se van a hundir por el cansancio, pero claro, yo creo que más por mérito de ellos, han metido sobre todo el segundo, es un golazo, y el primero también, ahí sí hemos tenido un pequeño error, en ese primero, y no digo de la ejecución final, de defensa centro, no, no, hemos tenido antes un pequeño error, y tras ese gol, y el segundo inmediatamente después, hay un golazo de ellos, de un jugadorazo de ellos, pues después del 0-2 hemos tenido unos minutos donde igual hemos pecado de un poco de precipitación, pero aún así, ante diferentes dibujos, porque se han puesto luego 4-4, 1-1, 5-4-1, de diferentes, ante diferentes situaciones del rival, hemos vuelto a hacer, aparte de los corners, 6-7 centros al área muy buenos, llegada al área conduciendo el balón con el balón, nuestro conduciendo muy buenos, pero otra vez nos ha faltado hacer el huido, el peligro real, ¿no?, y lo que le he dicho al equipo, hoy no voy a valorar mucho las cosas, pocas cosas negativas que hemos hecho, me voy a quedar con muchísimas cosas positivas que hemos hecho, eso sí, avisaba, ante un pequeño error, estos, ¡pum!, te la clavan, esa ha sido un poco, yo creo que, la diferencia, ¿no?, que es dos hostias, si más, me extraña la pregunta, estamos entre los tres primeros, ¿no?, la tiene el Racing, la tiene el Racing, no, 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 yo te digo, tiene Racing, y la Real tienen, y en la Morevita, y en la Leti, si estamos en dos puntos todos, margen no, trabajo nos queda, ahí va la ostras, si no vamos a tener nosotros, margen no, no se les canta, bro, amigo, entiendo entonces la pregunta, ¿por dónde viene?, si estamos entre los tres primeros, ¡claro que tenemos margen!, pero no nos hace falta margen, nos hace falta trabajo, Claras, yo creo que hoy día ha sido una o dos, ¿no?, la de Viguera y el pie que ha sacado Lucas, ¿no?, pero yo creo que, yo te diría que ellos cómodos, en 95 minutos, se han sentido en muy pocos minutos, o sea, es, y eso habla muy bien del Real Unión, eso habla muy bien del Real Unión, yo creo, ¿eh?, igual es sensación errónea mía, pero yo creo que no han estado cómodos, incluso cuando hemos puesto 5-4-1, hemos entrado dos veces con el balón controlado al área, que se puede haber hecho gol, un centro, pero bueno, es una sensación que, sensaciones son cosas subjetivas, y no quiero entrar a valorar, yo lo que voy a valorar es que el Real Unión, para mí, en muchos conceptos del fútbol, ha hecho un muy buen partido, pero algún error o otro, ante estos equipos, la pagas, y bien pagado, pero me quedo muy, muy, muy contento, y el mensaje a los jugadores ha sido, claro, quedaros con muchísimas cosas bien que habéis hecho, descansar, y el lunes los que han jugado a recuperar, y el resto a trabajar como bestias, y esto es largo, 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 ayer decía también, este equipo de los 6 últimos partidos ha ganado 5, de los últimos 3 partidos fuera de casa, ha ganado, de los últimos 4 partidos fuera de casa, ha ganado 4, ha jugado 4 partidos fuera de casa, ha ganado los 4, creo que de 7 ha ganado 6, no quiero hablar de otras cosas, es un muy buen equipo, muy buen equipo. Ni guste dute Real Uniónek lehenzatzi zora garrigat egin duela, bakarrik are enguroan ui egitea falta izan zaiola, baina nix taldea oso komo eikusten noen, ondo egiten, esandako egiten, eta lehen gozati horretan zerbai fallatu balduen badu, entran atzaiaren kulpadaseren, esandako guztia egin dute. Bigarren gozatiaren zarreran, nikustu beraien merituaren ondorioz, da gure akatzik baten ondorioz, uts eta bi jarri dira, horren aurrean, prezipitazio momentu bat izan dugu, prezipitazio momentu bat izan dugu, baina ondoren, berriro, eguera zail baten aurrean, uts eta bi, eta oso taldea hon baten aurka, berriro eukiditugu aukerak, uiak egiteko gutxien, ez, eta gutxi egin du, hori izan da gaur uste dut, akatzik naguziena, ez da? Eta gugoratzen dut, azkenengo gogita osminutu ditan, area barrura sartu gala baloia kontrolatuta biedo, iru bider, aukera honekin, kunena, zurdinena, mario katera dituen zentro enbeneratuak, kike katera dituen korner enbeneratuak, eta ez dugu izan gaur, ahalmen hori horiek errematatzeko, oio dugu bukatzeko. Eta hori izan da, nik uste dut, klabea, baina, gilditu behar dugu mensaje bat egin, eta taldeari eman dugu dana, oso partiu dugu dugu dugu, bazpetu guztietan, eta horreiz dugu, egin ditugun gutxiak, taldeuek, hor dain dara esten dituen, bai, hor dain dugu dugu, azta lenean jolastu dutunak errekuperatzera, jolastu dutunak lana egitera, eta horreira. Bai, bi izanak aripegitu iduzu, jo madarazua lesionatu eta zegoen, azken unerarte aukeratxaren bat bat zegoen, baina oso zaila zen. Eta horrein, hori konbukatzeko aukera dagoen ez, horregaitek, etorri da. Azken, momentuetan haber, aukerari baldin mazera, baina oso zaila zen. Amazio emesortzeko konbukatoria egon, baldin mazera zen, etzen konbukatu dara egongo. Eta, ekibarabo, bai, debuta egindu ezta, Real Unionekin, notizi ona, taposgarria, batez ere berarentzako, eta Real Unione entzako, aktiboak gehiago haukagu. Eta, ekibarabo,